Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing, sí, ya lo vieron en el título, estos papos, estos sneakers que están inspirados en una de mis películas favoritas, que ya hemos abierto gratis cosas, si ustedes son fans como yo de Volver al Futuro, hay muchas cosas que hemos abierto aquí en los unboxings de La Lata, que están inspirados justamente en ese mundo cinematográfico, y miren, conseguí estas madres que se ven poca madre, vamos a ver qué tal. En la vida real vamos a reaccionar juntos, son los Nike Adapt BB versión 2.0 del año 2020, así es, son unos tenis, básicamente, pero unos tenis para muchachos ridículos como yo, que están inspirados en Volver al Futuro, miren nada más, híjale, se ven chulos de bonitos, y se supone que tienen una tecnología muy cabrona, o sea, no nada más se ven chingones, sino hacen cosas chingonas, lo vieron en el título, ¿prenden? ¿tienen foquitos? No es novedad, ¿no? Pero se abrochan solos. Vamos a pasar a la unboxada, sí, señoras y señores, y bueno, lo primero que vemos aquí justamente ya son los tenis, muy bonitos, muy chulos, y ahí están. De entrada, como se los dije, ya si no tuvieran más tecnología, ya el look es brutal, y nada más el hecho de tocarlos también tiene una cosa bien cool. Tiene esta combinación de texturas y de materiales que me gustan mucho, ¿por qué? Porque eso habla de una silueta y de un diseño en el que le echan cariño, le echan amor, que no lo hacen al aventón, inclusive la palomita de Nike no solamente está puesta ahí a huevos, sino tiene su diseño. Tiene esta parte como de puntos de plástico, que juntos se vean la silueta de la palomita, si se meten más a fondo verán que son un montón de puntos que no están nada más puestos ahí random, sino tienen una razón de ser. Y esto lo decora toda una gama de grises, que básicamente la gama está dictada por la textura y por eso se ve de diferentes colores, ¿no? Esta línea que está hasta arriba, que va de un lado al otro, y todo lo demás que es como si fuera como poroso. Inclusive, la otra línea que tiene por acá abajo, si te metes más a detalle, tiene unas letras que dice Power Lacing System, o sea, sistema de cuerdas con energía, ¿no? De agujetas con energía. En la parte como del tobillo, está chido porque tiene esta parte mucho más acolchonada, ya de entrada lo ves, que es muy, muy acolchonada para que tenga comodidad. Esto es un material más plasticoso y mucho más rígido para que puedas meterte el tenis sin mayor problema. Tiene esta como salpicada, que vuelvo a lo mismo, no nada más está así al aventón, sino realmente son como gotas de pintura, así puestas de forma muy cuidadosa para que nada más estén en estas estructuras. En la parte de lado, nada más hablando de cuestión física, aquí aparece un plástico y aquí aparece el más y el menos, que es para apretar, para abrochar y desabrochar el tenis una vez que esté cargado. Junto con estos circulitos de colores, que a lo mejor, yo tengo la teoría y ahorita lo descubriremos, que no solamente se van a encender estos dos botones, sino esta parte que es como más transparente, se va a llenar de energía, se va a llenar de luz y va a hacer que luzca todavía más el zapato. En la parte de la suela, como tal, también aparecen más leyendas, más grabados, que dice que básicamente es el modelo del tenis, que dice versión 2.0, es una Nike Adapt BB año 2020. Y la suela, también está cool, vuelven a meterle, pocas personas o en pocas ocasiones se te ve la suela, tal vez a la hora de correr, tal vez a la hora de sentarte, pero ahí está la suela también, que terminará obviamente sucia, pero que tiene como esta parte, o sea, tiene este colorcito así medio en arcoiris, pero que también te da esta referencia como calorífica, ya sabes, como de rayos X o visión nocturna, no sé cómo lo quieran ustedes describir. Pero chulo, güey, en la parte de interior le volvieron a poner el Nike, creo que ya fue un exceso, pero ahí está. Y bueno, el otro tenis, o sea, los pares son exactamente iguales, no hay como un complemento, no es como que tenga unas características uno u otro, solamente varían en la leyenda que tienen aquí, que tiene la R, no es de rápido ni de lento, right and left, ¿no? derecha y izquierda. Y aquí en la lengüeta también aparece de nueva cuenta el nombre del modelo de estos tenis. Ya tenemos esto, ya se los describí en términos generales. ¿Qué más tiene la caja? Aquí aparece un compartimento mucho más delgado y pequeño, que veamos, yo supongo que va a ser el cargador, efectivamente es el cargador. Aquí está el cable, que es un cable USB-C y obviamente el cuadrito, todavía no se volvían ningunos tacaños como nuestros amigos de los iPhones. Sacamos el cuadrito y también sacamos el cable y va a ser el que se va a conectar obviamente a los tenis para que se cargue. Está largo, está largo. Esto no tiene mayor ciencia, ahí lo ponemos y ahorita vamos a conectarlo, pero primero vamos a terminar de sacar lo que se encuentra aquí. Tiene el instructivo, Adapt Nike, ella es un instructivo, pareciera enorme, lo es en cuestión de papel, pero lo que pasa es que son pequeñas instrucciones puestas en absolutamente todos los idiomas. Ya le buscas el tuyo, yo nada más para convivir voy a buscar el español, aunque hablo muchos, muchos de estos, híjole. Ya ni les cuento cuál, porque son muchos, no terminaría. Es un instructivo y también son como recomendaciones de seguridad, que no lo intentes reparar por tu cuenta en caso de que no sirva. Y te dice, ojo, en caso de que tus Nike Adapt se estropeen, se mojen, se perforen o reciban algún golpe, ponte en contacto con Nike para recibir asistencia a través de esta página. Ojo, te están diciendo, estos tenis son para mamonear, no son para que estés de pinche acá, chirota, para que estés brincando, pateando balones de fútbol o en condiciones extremas, de clima extremo como las lluvias o inundaciones o estar pisando charcos. No hagas eso, güey. Si tus Nike no funcionan correctamente, apaga las zapatillas pulsando los dos botones durante al menos 4 segundos. A continuación, enciéndelos pulsando cualquiera de los dos botones durante un segundo y carga las zapatillas durante media hora mínimo. Si aún así no se resuelve el problema, ponte en contacto. Ahí está el regulador, la entrada, la información de seguridad. Hay que recordar, estos Nike que están inspirados en las zapatillas de Volver al Futuro, no son de gratis que tengan muy buen diseño y que además tengan la tecnología de abrocharse solos. Porque se ha desarrollado durante mucho tiempo y las botas originales de Volver al Futuro, las Air Max, eran Nike, obviamente, las que usa Michael J. Fox, la que usa Martin McFly. Entonces, pues bueno, tienen ya experiencia en estar desarrollando esta cosa que queríamos tener en la vida real, más allá de solamente en la película. Aquí tiene otra cosa que es básicamente, si no mal recuerdo, es como una base, le quitamos el cartoncito este, es como una base justamente para estarla cargando, güey. Aquí está, es como si fuera una báscula, como si fuera una planchita y es donde se van a poner para cargarse, güey, como si fuera un cargador inalámbrico, ya lo sabes, como una base de estos que tienen algunos celulares para cargarse y que esté todo chido. Y ahí está justamente la entrada USB-C para que la conectes aquí y del otro lado en la energía que van a pasar una extensión para conectarla. De entrada lo conectamos, no hacen absolutamente nada, ¿no? Y aquí te dice, este es el adaptador de cargador Nike 1.0. Ok, en las instrucciones decía que apretáramos, ahorita vamos a la parte del cargador, pero esta cosa de abajo es un cargador inalámbrico. Incluso podrías poner tu tablet o tu iPhone si quisieras y solamente los tienes que poner justamente en la base y en cuanto los detecta, más o menos ahí está la altura en lo que va a ser, en cuanto los detecta, empiezan a parpadear para marcar que se están cargando. Dicen que la primera carga que tienes que hacerle es como de cuatro horas, güey. Entonces, ok, en lo que se carga también te están recomendando bajarte una app, se llama Adapt. Esta es una app de Nike donde justamente vas a poder registrar tus papos y también hay como dejarlos con la memoria, ¿no? Con la memoria de qué tan apretados quieres o cómo activarlos y demás. Ahorita lo vamos entendiendo. Te presentamos Nike Adapt, el calzado de la próxima generación que se ata solo de manera personalizada. Vamos a registrarnos, elegimos contraseña, elegimos un correo electrónico y ya. Hola Alex, conectemos tu nuevo Nike Adapt. Mantén presionado el botón para encender cada pie del calzado. Vamos, se supone que ya ha pasado suficiente tiempo. Ok, vamos a encenderlo. Este es uno. Ok, mantén presionado el botón para encender cada pie del calzado. Vamos a hacer lo mismo con el otro. Como que usan diésel, ¿no? Estos. Ok, le ponemos a empezar. Puede tomar un minuto para conectarse. Ok, se supone que ahí se estarán conectando. Obviamente le tuvimos que dar permiso para que acceda al Bluetooth. Y ahí se están conectando. Calzado detectado. Presiona cualquiera de las luces del calzado para confirmar. Y confirmamos de este lado también. Ah, no, cualquiera de las dos. Ya con ese. Pum. Ya casi terminas. Ahora dice, ahora sostén el teléfono cerca de las luces del otro pie del calzado. Listo, aquí está. Pues no sé cuál de los dos haya conectado, pero lo ponemos en medio, ¿no? Y ya. Que lo elija el Bluetooth. Enlazar. Pum, enlazado. Presiona cualquiera de las luces para confirmar. Ahora regulemos el ajuste. Ok. Ya están los dos enlazados. Y vamos a regular el ajuste. O sea, qué tan apretados los quieres. Siguiente. Ponte tu calzado para encontrar el ajuste perfecto. El calzado se adaptará automáticamente para encontrar tu ajuste de juego. Este será el ajuste para cuando estés listo para jugar. Vamos a ponernos los zapatitos más bonitos. Qué miedo. Y si me da un toque. Le quita. Mira, trae aquí sus plastiquitos. Sus hormas. Para que no se aplasten. Jalamos un poquito la lengüeta. Está muy apretado, pero trataremos de aflojarlo justamente de estas partes, ¿no? Vamos a ponernos este. Les digo, así de entrada está súper apretado esta parte de los cordones. Es la primera vez que me los pongo. Entonces, no mames. Esto no va a entrar ni a madras. Dice, empezar adaptando a tus pies. Ya se empezó a aflojar. Y ya me empezó a apretar los dos. O sea, ya se empezó como a ajustar. Ok, ahí está. Se aflojó y ya me entró el otro también. Pudo entrar perfectamente. Desliza la L y la R para adaptar el ajuste hasta que quede perfecto. Cada vez que yo mueva la R es para apretarlo más o para apretarlo menos. Y luego para aflojarlo. Ahora voy con el izquierdo. Este aprieta más. Sabroso. Ahí está. Y ya guardas el modo partido para ajustarlo chido. Ahora vamos con el modo descanso. Modo descanso, pues, flojito, ¿no? Ahora vamos con el derecho. Ya tenemos el modo partido y el modo descanso. Entonces, cuando yo lo pongo ya directamente, ya tiene la memoria para ajustarlos y para descansarlos. Aquí te aparece la batería. Cuánta batería tiene, cuánta batería le hace falta. 100% de batería tiene ahorita los dos. Y luces, los colores, los efectos. Es todo un rollo. Es medio como tardado al principio porque está seteando absolutamente todo. Está actualizando las apps. Está cargando toda tu información. Y dice, por ejemplo, esto de la luz. Dice que puede tardar hasta 10 minutos. Entonces, bueno, hay que le siga. Y yo veo otra cosa. Por ejemplo, aquí está el partido del descanso. Vamos a hacer un partido. Este está más rudo, ¿no? Lo siento. Listo. Puedes bajar luces de Nike, Mag, luces de todo tipo. Bueno, se está actualizando para hacer eso de las luces. Pero también veamos esta parte como más manual. ¿Ya viste? Ahí lo puedo ir ajustando para que quede más o menos apretado. Vamos a apretarlo más. También lo puedo hacer manual y no necesitamos del app. Y las lucecitas ahí quedan. Pues ahí lo tienen, muchachos. Ustedes díganme qué es lo que opinan. O sea, como se los dije, el modelo ya de entrada están bien fregones. A mí me gustaron mucho. Y más la tecnología mamadora que también está cagada. Está chingona. Así que ustedes díganme qué es lo que opinan acerca de estos Nike. He visto que hay en negro. He visto que hay en blanco. Pero pues a mí me gusta más, pues tipo, volver al futuro. Que sea como grisecito con estos vivos en blanco y en azul. Espero que les haya gustado, muchachos. Mientras tanto, vámonos que se te espantan. Yo soy la que me contiene el pasanachido. Suscríbanse y nos vemos en el cine. Bye. Bye. I'm your host.